Muchísimas felicidades al doctor Ortiz Monasterio porque de verdad es increíble lo que hace. Más adelante vamos a ver una exposición que se está presentando en Universum que también tiene que ver con la medicina, pero ya lo veremos a ratito. Por lo pronto vamos directamente al CUEC que tiene nuevo director. Se trata del maestro José Felipe Coria, quien además es periodista y bueno, egresado de esta que es la escuela de cine más antigua de Latinoamérica y que tomó posesión justo este primero de agosto. Vamos a escucharlo. A casi 50 años de su fundación, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM está en un proceso de transformación en el que destaca la creación de la licenciatura en cine y sus nuevas instalaciones que estarán en Ciudad Universitaria. Así lo señaló José Felipe Coria al tomar posesión como nuevo director del CUEC. Está por tener al fin una licenciatura en cinematografía que creo que es necesaria y una sede nueva. Había sido una escuela trashumante en ese sentido, ¿no? Nació entre los salones de CEU, se mudó a varias casas y la última casa donde está actualmente en la Crona del Valle pues ha sido su sede más consistente, pero ahora sí vamos a tener una escuela de cine propiamente, ¿no? Entonces estamos en ese proceso. Es un proceso muy interesante porque además por primera vez en las líneas rectoras de un rector aparece el CUEC mencionado con nombre y apellido como una prioridad para que la licenciatura en cinematografía se haga realidad. Y esto pues nos da mucho gusto porque nunca había sucedido y creo que sí es muy importante esto. Siendo la escuela de cine más antigua en Latinoamérica, fundada en 1963, por sus aulas han pasado directores de renombre entre los que destacan Alfonso Cuarón, Jorge Fons, Marcela Fernández Violante y María Novaro, cinefotógrafos como Emanuel Lubezki y documentalistas como Alejandra Islas, Lucía Gajá y Juan Manuel Sepúlveda por mencionar algunos. No, sí va a haber cambios en el proceso de selección, sabemos que tienen que pasar ahora el examen general de la universidad, tendrán que pasar eso y como sé en otras licenciaturas como en genómicas tendrán que aplicar como segunda opción al CUEC. Sí va a aumentar la matrícula, actualmente son 15, falta nada más por definir los detalles, pero estamos considerando que se puede triplicar la matrícula aproximadamente, más o menos entre 39 y 45. Va a ser también una educación más especializada en el cine porque va a ser por áreas, va a haber documental, animación, dirección de ficción, fotografía, sonido, escenografía, producción, en fin, van a ser áreas nuevas.